De la otra forma estaríamos desechando el tubo y estaríamos desechando el tubo. El acero, el desecho por el tubo, como ha dicho el tubo de luchada. El desecho es el modo de el bosque. Cuando hablamos de titanio, en el aeróbico de la unido, y hablamos de la unida, el tubo de titanio es un objeto de la unida. Es una pieza metálica. Lo que estamos tirando de aquí es un objeto de metal. Una batería adicional. Porque es una pila adicional. Para acabar con un peso muy pequeño y unas paredes muy finas. Aquí tiene sentido porque la cantidad de material que nos ahorramos es alta. Entonces, partiendo de un tocho como este, haríamos una preforma. Esa preforma la necesitaríamos. Lo importante aquí, ¿qué es? Lo importante aquí, ¿qué es? ... Eso es lo que estamos teniendo. ¿Lo hacemos preguntas? No vamos a estar! flagda el第二個 club del Instituto Berm thujero, sirkada, gracias a todos los otros. Gracias.